ya está metido el chispa el chispa está metido arriba en las nubes casi el carajo mira lo que me me he metido por arriba con dos pichoncitos de correo me parece ahí tratando de doblar el águenme y 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 ya está está terminando la muda parece que está aceptando la la entumisión ya y 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